La dirección colectiva de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación se reunió en mesa de trabajo con la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el estado de Guerrero, donde se trabajaron temas de hostigamiento laboral, así como de desvío de recursos en escuelas e incumplimiento de acuerdos con la Secretaría de Educación. El maestro Miguel Ramírez Marino, integrante de la dirección colectiva de la CETEC Región Centro, explicó que esta reunión ya había sido programada con anticipación con el propósito de buscar soluciones al interior del sector magisterial. La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaitán, recibió al grupo de maestros con quienes acordaron jornadas de trabajo a partir de hoy para ir buscando solución a sus planteamientos y buscar solución al interior de sus centros de trabajo. RTG Noticias, Felipe Zurita.